¿Una medallita para la casita? Claro, una medallita para la casita, ahí para la salita y ojalá que sigan más medallas, ¿no? ¿Dónde está la medalla? Aquí la tengo. Muéstramela, por favor. Aquí la tengo, bueno. A ver, ¿qué dice la medalla? Copa América, tercer puesto 2011. Una medalla de estas no se gana todos los días. Sí, imagínate, ¿no? Para uno que es su primera Copa América, en mi caso, es una great man, es una gran inmensa porque hemos dejado todo en el campo, ¿no? Hemos dejado todo en el campo y también por las familias, ¿no? Que están lejos, que allá están sufriendo mucho y eso va para ellos, ¿no? Creo que todos están esperando, no solamente nosotros, sino todo el Perú está esperando pues que el tercer puesto y lo conseguimos, ¿no? Peleado, como te digo, en algún momento por ahí se puede pensar que se complicó, pero creo que, como se dice, pasamos esa prueba también de ponerse 2-1 y complicarse o asegurarlo y creo que lo aseguramos bien. Teníamos que llegar a este partido con todas las ganas porque nuestro sueño era llegar a la final y que lamentablemente no pudimos conseguirlo. Y bueno, por lo menos quedarnos con el tercer puesto y creo que hoy día se vio que un Perú con mucha hambre de triunfo por lo menos quería quedarse con el tercer puesto y creo que lo demostramos hoy, ¿no? ¿Tienes tu medalla ahí? Muestra, para que la vea tu madre, para que la vea tu padre en la televisión, en América Televisión. ¿Qué significa tener esa medalla para ti, Paolo? Mucho, en realidad, mucho. Me voy muy contento. Creo que hemos trabajado mucho a través de esta Copa América. Me voy muy orgulloso de mi grupo, como te digo. Y bueno, ahora prepararnos bien para las eliminatorias porque nosotros queremos clasificar los mundiales. Te vas a ir con 5 goles de la Copa. ¿Puede que seas el goleador de la Copa? Bueno, para mí lo más importante es que Perú ganó y yo trabajo para el equipo. Yo me voy a sentir siempre orgulloso de que Perú gane los partidos así yo no meto goles.